Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos poner el tamaño del texto de Telegram más pequeño. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Telegram en nuestro dispositivo, vale tanto para Android como para iPhone, y a continuación vamos a irnos a la parte de apariencia, esa situación de aquí, que se encuentra en la parte de abajo a la derecha de ajustes. Vamos a apariencia, y como veis, aquí encontramos una opción que dice tamaño del texto. Pulsamos encima de esta opción, y ahora tenéis que desmarcar esta opción que aparece aquí, que probablemente la tengáis marcada, le dais, y ya podéis modificar el tamaño. Si vais hacia la izquierda, pondréis el texto más pequeño, hay tres niveles de texto más pequeño. Veis el que más os convenga, y para establecerlo simplemente le damos a la derecha, y ya habremos guardado el tamaño del texto, no hay que hacer nada más. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo, y nos vemos en el próximo.